Hola amigos, si tienen un televisor con pantalla oscura, les mostraré una solución relativamente fácil para resolver esta falla que cada vez es más frecuente, incluso en televisores de modelos recientes como este que tengo aquí ya que en algunos casos, solo después de uno o dos años de uso, de manera repentina, solo se sigue escuchando el audio pero se deja de ver la imagen, y no son los LEDs fundidos esta solución ya la vimos en un video pasado, con un televisor de marca LG y hay varios videos de otros colegas al respecto, pero de cualquier manera, se los quiero compartir porque pueden servirle como referencia más adelante, con algún modelo de televisor semejante verán el procedimiento de revisión que se debe seguir, para determinar en donde se encuentra el problema pero cabe destacar que solo es una solución, y no se repara la avería ya que es un daño permanente e irreparable solo se aísla la parte afectada, para que se puedan restablecer los voltajes y se vea de nuevo la imagen sin embargo, puede haber algunas pequeñas distorsiones en la imagen, en el resultado final así que no es una solución definitiva, con resultados al 100% pero es la única manera de poder darle más tiempo de vida útil a su televisor obteniendo una imagen aceptable vamos a comenzar con el video muy bien, este es un televisor marca EBL vamos a encenderlo tiene un botón en la parte de abajo esta vez no cuento con el control remoto pero así vamos a proceder a hacer la revisión aquí pueden ver que encienden los LEDs le damos unos golpecitos leves y se puede ver la iluminación al fondo con eso comprobamos que los LEDs están trabajando pero no tenemos señal de vídeo vamos a proceder a revisarlo y bien, esta es la parte posterior para que puedan identificar el televisor y ese es el número de modelo procedemos a quitar la tapa y lo primero que vamos a hacer es verificar los voltajes de la tarjeta TECON en este punto tenemos el voltaje VGL en este otro VGH y en estos otros dos puntos también vamos a verificar los voltajes están señalados como VAA y HBAA también verificaremos estos dos puntos que no están señalados vamos a encender el televisor y a verificar esos voltajes ya conectamos encendemos aquí vamos a ver los LEDs cuando encienden y ahora si procedemos a verificar los voltajes primero el punto VGL y si tenemos presentes menos 7.9 voltios que son correctos en el voltaje VGH solo tenemos 12.2 voltios debería haber entre 26 y 30 aproximadamente en este otro punto solamente tenemos 1.1 voltios y en los siguientes puntos de prueba no tenemos presencia de voltaje muy bien para determinar si es la tarjeta TECON hay que primero desconectar los flexibles que van al display para descartar un posible corto en los chips COF o en las líneas internas del display primero desconectamos uno el izquierdo con el televisor desconectado de la línea ahora vamos a volver a conectarlo a encender y verificamos de nuevo los voltajes siguen igual no hubo ninguna variación procedemos de nuevo a desconectar el televisor conectamos el flexible del lado izquierdo de nuevo desconectamos el flexible del lado derecho energizamos el televisor de nuevo y encendemos en caso de que persista los voltajes sin aparecer correctamente entonces podemos determinar que es la tarjeta TECON pero si aparecen los voltajes correctos entonces puede ser un problema en los chips COF o en el display aquí vemos que ya está presente el voltaje tenemos 29.9 voltios que son los correctos y en los puntos de aquí tenemos 14 y 6.6 voltios en estos otros dos tenemos 5.2 y 5.2 eso quiere decir que la tarjeta TECON está en buenas condiciones y el problema está ya sea en esta tarjeta en el interior del display o en los chips COF vamos a comenzar con la tarea de tratar de recuperar el display como les comentaba puede haber un cortocircuito en los chips que van en los flexibles es muy frecuente que esto suceda pero también puede haber un cortocircuito en las líneas internas de la pantalla también hay otra opción en la que hemos encontrado averías en los condensadores que están en la tarjeta ya en ocasiones anteriores hemos recuperado la funcionabilidad de las pantallas simplemente detectando el condensador que está en cortocircuito y reemplazándolo pero en esta ocasión todos miden correctamente así que lo que vamos a hacer es el procedimiento que hemos visto en algunos videos anteriores con un trozo de papel o de cinta y iremos probando aislando partes del conector flexible aproximadamente unos ocho pines se aíslan mediante este método y vamos a ir probando conectando y desconectando verificando los voltajes de la tarjeta lo iremos recorriendo poco a poco aquí ya no les paso todo el proceso porque al colocarlo en esta posición los voltajes ya estuvieron presentes vamos a proceder a hacer la prueba aquí tenemos el voltaje VGL VGH ya tenemos los 29.9 voltios y los demás voltajes ya están correctos con esto la imagen ya debería verse en unos momentos vamos a proceder a verificarlo alzamos el televisor y aquí ya tenemos la imagen de video esta es la posición donde quedó colocado el papelito con que hicimos las pruebas son nueve pines el área que cubre y cuatro pines antes del último del lado derecho se puede colocar después un tramo de cinta del mismo tamaño para mayor seguridad y dejarlo ahí de manera permanente cabe aclarar que con este procedimiento no queda reparada la avería pues es una avería permanente ya sea de las líneas internas del display o de los chips cove simplemente aislamos las pistas que están en corto y con esto se restablecen los voltajes y podremos ver la imagen aunque siempre quedarán algunas distorsiones como pueden ver aquí en un acercamiento se notan unas pequeñas líneas pero en general la imagen se ve aceptable eso es todo en este video amigos espero que la información sea de utilidad para ustedes hasta pronto que sea Gracias por ver el video.